¿Qué sucede? Perrito. Perrito... Perrito. 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 ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Vengan! ¡Vengan! El libro, por favor. ¡Gracias! Este es el cuento de tres chivos. ¡Uno, dos, tres! ¡Los tres chivos! ¡Sí puedo! Y un tren pequeño. ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Hola! ¡Vengan! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Hola! 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 ¿A dónde van? ¡Vamos a la playa! ¡Ah! ¡La playa! ¡Ah! ¡La playa! ¡Chivo pequeño! ¡Chivo pequeño! ¡Chivo pequeño! ¡Chico, chico, 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 chico! ¡Ay, la playa! ¡Uf! ¡Hace calor! ¡Chico, chico, 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 chico! ¿Están listos? ¡No! ¡Yo quiero llevar un carro morado! ¡Gracias! ¡Y yo quiero llevar un lápiz y papel! Y yo quiero llevar una pelota roja. ¿Y una nariz? Y una piñata. Y unos dientes. ¿Dientes? Sí, dientes. ¡Y zapatos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Diez zapatos! ¡Ja, ja, ja, ja! Y libros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Diez libros! ¡Estoy cansado! ¡Y uvas! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Diez uvas! ¿Listos? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡No puedo andar! ¿Por qué no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Los zapatos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo andar! ¡Ah! 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 ¡Los libros! ¡Ja, ja! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No puedo andar! ¡Ugh! ¡Una uva! ¡Ah! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 El libro. Los libros. Los libros. El libro. Los libros. El carro. Yo lo como sacado. El carro El carro El carro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Diez Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tres 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 old old AMD Ash Tres I Bad ¡Adiós! ¡Pare! ¿Qué pasa? Quiero pastel. ¿Pastel? Sí, pastel. ¿Dónde está el pastel? En casa. ¿En casa? Ay, ay, ay. Me gusta el pastel. ¡Listos! ¡Listos! ¡Ajá! ¡Listos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Listos! ¡Hola! ¡Adiós! 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 ¡Hace frío! ¡Hace frío! ¡Paren el tren! ¿Qué pasa? Tengo pastel. Y yo también quiero helado. ¿Dónde está el helado? En casa. ¡Ah! ¡Helado! ¡En casa! ¡Ay, ay, ay! ¡Bee! 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 Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, diez, diez. El libro. El libro. El libro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, diez. El libro. Sí, el libro. El libro. Sí, el libro. Me gusta el helado. ¿Listos? 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 ¡Ajá! ¡Listos! ¡Adiós! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós! 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 ¡Hace frío! ¡Hace frío! ¡Hace frío! ¡Pez! ¡Hola, pez! ¡Ay, no! ¡Paren el tren! ¿Qué pasa? Tengo pastel. Sí. Y tengo helado. Sí. También quiero leche. ¡Ah! ¡Leche! Sí. ¿Dónde está la leche? En casa. ¡La leche! ¡En casa! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Me gusta la leche! ¡Listos! ¡Listos! ¡Ajá! ¡Listos! ¡Adiós! 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 ¡Hace calor! ¡Hace calor! ¡Hace calor! ¡Hace frío! ¡Hace frío! ¡Hace frío! ¡Pez! 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 ¡Fiu! Estoy cansada. ¡Miren! ¡La playa! ¡Bien hecho, Señorita Tren! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Fu-u-u-u-u-u-u-u! La playa. Sí. Tengo hambre. ¡Vamos a comer! Grande, ¿dónde está el pastel? Grande, ¿dónde está el helado? ¡Y la leche! ¡Aquí! ¡Ay! 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 Y ese es el fin del cuento. ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¿Dónde están los chivos? ¡Ay! 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 ¡Ay!